Y tienes swing, y bailas swing, y gozas swing, con mucho swing Y tienes swing, y bailas swing, y gozas swing, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, 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 swing, swing, swing ¿Dónde está la baruta Jenny Lohan? Guambrita querida, vámonos de aquí Para que no sufra más tu corazón Querida guambrita, vámonos de aquí Para que no sufra más mi corazón Contratación 2023 Presentamos en las congas El señor Mauro Bastería ¡Vaya! ¡Compadre! ¿Dónde están los solteros así como yo? A ver, los solteros así como yo Mujer soltera, arriba la mano Eso Mentirosa, arriba la mano Necesito chaguar miski, chaguar miski quiero yo Necesito chaguar miski, chaguar miski quiero yo Para todos los enfermos que no se pueden parar Tómese una copia, tómese una copita y una pata saltarán No importa que llueve, truene o venga a la montaña ¡Nada! Necesito chaguar miski, chaguar miski quiero yo Necesito chaguar miski, chaguar miski quiero yo Para el dolor de la espalda que no puedo ni agachar Para el dolor de las piernas que no puedo ni bailar Con mucho cariño para todos los que andan buscando un amor Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejas de mi corazón Amor, amor, ¿por dónde andarás? Dejas de mi corazón ¿Cómo dicen? Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con Tomando cerveza yo me Y así chumadito Tomando huanchaca yo me ¿Qué cosa? Y así hecho funda te entregué Esa huanchaquita que me da Fueron los culpables de mi gran Esa huanchaquita que me la tomé Fueron los culpables de mi gran dolor El baile de mi sombrero se baila de esa manera El baile de mi sombrero se baila de esa manera Poniéndolo bajo el brazo y dando la media vuelta Poniéndolo bajo el brazo y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta y dando la vuelta entera Esa vida triste que me acompaña de mala racha Cuando estoy vendido malo es mi vida y no pongo fe Esa vida triste que me acompaña de mala racha Cuando estoy vendido malo es mi destino Cuando estoy vendido malo es mi mujer ¡Auxilio! Lo que estamos llorando ¿Cómo dicen? Yo tuve un amor que me volvó porque fue bonita Por tu pelo mía el amor cerveza se me voló Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se quedó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se quedó la reina, la sinvergüenza y se terminó Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Esa es mi gente bonita ¿Dónde están mis amigos de Giron? ¿Cómo está todo muerto? Giron, arriba de las manos Giron, 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 Giron Saben que son residentes para ellos Llévenle ese mensaje sincero ¿Cómo no? Dime paz, tratando de olvidarme No podrás borrerme de tu mente No se olvida así tan fácilmente Es un cariño que te ama de verdad La fiesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada No te preocupes mi amor Si a mi tumba no vienes a verme ¿Para qué vas a venir Si tú nunca me has querido? Tan solo eres el papel De llorar Imocritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente ¿Dónde están los que decimos Chulla vida? Salud Jenny Y todas sus amigas Gracias Jenny Que Diosito me los pague A toda la gente maravillosa Jorjito Crespo Con mucho cariño Que Diosito me los pague Gracias Jorjito Para nuestros hermanos Que partieron De este mundo tan maravilloso Hacia la eternidad ¡Va ayer en cielo! Vamos a cantar conmigo ¿Cómo dice? A ver toditos El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Del día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Donde quiera que estés Para todos los angelitos Que están en el cielo ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dicen? Las cosas que ahora tengo Solamente son viadas Viviendo hay que gozarla Muriendo nada se lleva El carro que ahora tengo Solamente está prendado Viviendo hay que gozarla Muriendo nada se lleva No llores por el que muere Que para siempre se va Si errores he cometido Les ruego que me perdones ¡Solteros arriba en las manos! ¡Vámonos! ¡Como dice, como dice! Cuando yo muera Volveré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familias y amigos Me llorarán Cuando yo muera Volveré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familias y amigos Me llorarán Atención, atención ¡Vacamar, vacamar un poquito! ¡Vacamar, vacamar despacito! ¡Vacamar, vacamar un poquito! ¡Vacamar, vacamar despacito! ¡Vacamar, vacamar un poquito! ¡Vacamar, vacamar despacito! ¡Muy bien! ¡Se acaba de la... ¡Se acaba de la... ¡Atención, atención! ¡Vamos, caballeros! ¡Porque estamos En Cucurandia! Cocó, 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 cocó Qué lindo es tu cocó Cocó Don Bello y tu cocó Cocó Corre, mi sabiduría Cocó Qué lindo es tu cocó Cocó Te voy a poner patalones Cocó Y te toca por tintera Cocó Te me haces el corazón Cocó Y te quiero más y más y más y más y más y más Y feliz cumpleaños para Fernanda Anónimamente, ¿eh? Vamos, dale No te metas con mi coco Cocó No te metas con mi coco, chivas Cocó Yo sé que tienes tu mujer de gana Así que deja mi coco Cocó Dime poco pantalones Cocó Y me volteo detrás Cocó Nunca faltan los pirones Cocó Cuando tú y los demás Cocó Y cuando puedes mirar Cocó Lo que a ti te da la gana Cocó Pero si intentas tocar Cocó Te daría una cachetana Cocó No te metas con mi coco Cocó No te metas con mi coco Cocó Yo sé que tienes tu mujer ¿Qué importa? Que te deje mi coco Cocó Vamos a cantar muy fuerte con Amélia Vamos a cantar muy fuerte Para toditos Como el caballero de capucha, vea Así, así, bien fuerte Vamos a escucharles a ustedes también Mis amigos de la banda Cantamos, dicen Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Oye, te quieres perchar Yo no te guardo rencor Oye, te quieres perchar